Era imposible volver a montarlo en teatro Pero pasa esta cosa que es re loca, que somos muy amigos entre nosotros A beber, charlar y festejar La alegría constante de encontrarse Con este nuevo proyecto de filmar la tragedia de la familia Rampante para tele Es que nuestro juego, nuestro estado está presente, viste A mi me da un poco de pánico la cámara Nos volvimos a reunir Hace poco me acordaba de unos matas que tomamos a la tarde Hace como dos años atrás Una lena en la casa que me dijo Che, mira, tengo ganas de rearmar esto Y con Marco lo podemos filmar Y, volviendo para atrás Mi hermano Marco, cuando era muy pequeño Creo que fue en el 2009 Tengo muy mala memoria para decir algunas cosas Cuando fue, iba a ver la... Me parece importante lo de la serie Sobre todo porque es el triunfo de un proceso de un grupo independiente Que parecía destinado a la ignominia y a lo efímero Como es el teatro Me parece importante que quede ahí empotrado en la historia audiovisual Y le dijimos a Mati y Mati dijo, sí, vamos Llamamos a Mariu, que es nuestra productora Mariu leyó, vio videos, no sé qué, le contamos todo y dijo Me pongo la camiseta, me encanta, me encanta lo que dice, me encanta que sea una obra Hacerlo, ya fue, no pienses nada, vamos A escribir el proyecto, a mandarlo, a concurso Ganamos, no podíamos entender como leíamos Ahí dice Los Rampantes Me sorprende que me toque a mí habitar un grupo independiente Que hacía una obra en el INPA con dos mangos Con una escenografía que era increíble Que había como una predisposición muy humana para hacerla Que llegue a un equipo de más de 35 personas filmando con producción Le pusimos la vida a una obra de arte y hoy la podemos ver realizada y plasmada ahí Para nosotros el humor dice un montón y entra por otro lado y no es una pelotudez Entonces que poder darle esa calidad como sea cine, que se vea increíble Que cuente un montón de cosas, que esté el drama, que esté la tragedia y que te haga reír Re lindo Esperemos que lo cuente, que lo diga, que se vea Para mí está saliendo mucho mejor de lo que les he enseñado nunca Y en eso estamos, soñando